El mejor amigo del hombre ha tenido varios roles a lo largo de la historia. Uno de los principales roles del perro ha sido proteger a sus propietarios, sirviendo como guardia contra personas o animales no deseados. En la variedad de razas existen algunas que se destacan no solo por su fuerza física, sino también porque poseen otras características además de la fuerza que los convierte en un verdadero protector de familias. El temperamento, la valentía, la lealtad, inteligencia y la resistencia son los factores que cumple una raza de perro de guardia. Así que acomódate, porque a continuación veremos las 7 mejores razas de perro, guardianes de propiedad. Sin más preámbulo, comencemos. Boer Boel Es de origen sudafricano, es juguetón y afectuoso con sus dueños, pero puede ser muy agresivo con los extraños. El imponente Boer Boel se dedica a proteger a las personas y los lugares que ama. Originalmente criado para trabajar en granjas en África y protegerse contra la vida silvestre. Esta raza disfruta siendo nuevos amigos, pero es territorial, protege bien a la familia y la propiedad. El entrenamiento y la socialización deben comenzar temprano antes de que un cachorro se convierta en un adulto dominante. Esta es una raza entrenable y versátil, ansiosa por pasar tiempo con sus dueños y familias. Aún así, un Boer Boel podría ser demasiado perro para que lo maneje el propietario novato. Los instintos del Boer Boel y su carencia al miedo lo hacen un gran perro guardián. Fila Brasileiro Sus orígenes se utilizó como perro de caza, pero también para proteger a los rebaños e incluso para atrapar a esclavos que pretendían escapar de las tierras en las que trabajaban. El fila Brasileiro es un perro fiel y cariñoso con su familia, sin embargo será extremadamente feroz contra los que considere intrusos o quienes pretendan adentrarse en la propiedad que él proteja, puesto de que se trata de un perro protector por naturaleza. El fila Brasileiro es un perro de gran tamaño y una de las peculiaridades de esta poderosa raza es que patrullan constantemente por el perímetro de la propiedad. No es algo que debamos enseñarles o obligarles a hacer, sino que surge por instinto propio de su naturaleza. Esta raza de perro es ideal para proteger propiedades de gran extensión como fincas o casas grandes. Es necesario un adiestramiento, liderazgo y socialización desde cachorro. Bull Mastiff El Bull Mastiff es una raza británica de perro que según distintas investigaciones procede del cruce entre el Mastin inglés y el Bulldog. El Mastiff es un perro de gran fuerza física y guardián de naturaleza. Es una opción fiable para que vigile y proteja tu casa o negocio. Esta raza es ideal para toda la familia, pero un peligro para cualquier ladrón. Esta raza es muy conocida debido a su fuerza física, los instintos de protección, valentía y lealtad familiar extrema. Si un intruso cruza su camino, un Bull Mastiff suele utilizar la fuerza que posee para golpearlos o bloquear su camino. Son animales con gran instinto de protección y sentido de lealtad hacia los miembros de su familia. No obstante, en ambientes familiares son perros totalmente dóciles y es un gran animal de compañía. Los cuidados necesarios y buenas dosis de cariño hacen que el Bull Mastiff se convierta en un compañero inseparable durante al menos 10 largos años. El Canecorso es un descendiente del Canis Pugnas, el moloso de la antigua Roma. Enérgico y equilibrado, es un incomparable perro de guardia y defensa, dócil y cariñoso con el dueño, amante de los niños y la familia. Pero un defensor terrible cuando alguien arremete en contra de sus dueños. Es desconfiado de todos los extraños y es muy inteligente y protector. Si el entrenamiento es el adecuado, aprende bien. El vínculo que el Canecorso crea con sus dueños y familiares es muy bueno, sobre todo con los niños o con los ancianos. Se dedica a cuidarlos y protegerlos en todo momento, mientras le sea posible. El Canecorso puede proteger a la familia, un ganado o hasta una propiedad. No es un perro nervioso ni agresivo si se lo entrena bien. Siendo un perro con temperamento tenaz, pero que no muerde por cualquier cosa, es una de las mejores razas de perro de protección de la propiedad. Actualmente es una raza polivalente, posee una gran inteligencia, pudiendo desempeñarse como perro guardián, perro policía, perro de caza y perro de compañía al tener un gran apego a sus dueños. Rottweiler En sus orígenes se le conocía como perro carnicero, ya que fue criado originalmente como perro guardián de ganado, además de ser utilizado por ganaderos y carniceros para transportar la carne. Los Rottweiler destacan como perro policía, perro de defensa, perros de búsqueda y rescate, perro guía, perro guardián y entre otras funciones. Los Rottweiler son conocidos por ser una raza protectora implacable de su manada. Estos perros son muy inteligentes y extremadamente leales a sus amos. El Rottweiler es un poderoso perro guardián de gran tamaño y fuerza. Posee una fuerte mordedura que es muy conocida, por lo que seguramente un intruso lo pensará dos veces antes de entrar a tu propiedad si hay un Rottweiler allí. Un Rottweiler debe ser entrenado adecuadamente para que sepa diferenciar entre un visitante y un intruso. El entrenamiento será fundamental y de suma importancia en este caso. De igual manera lo será el ejercicio físico de forma regular y por supuesto mucho afecto por parte de su familia para que relacione correctamente a una persona amigable y corresponda como merece. El pastor alemán es una de las razas de perro más populares. Originaria de Alemania, esta raza fue criada para pastoreo. Sin embargo, gracias a su fuerza, inteligencia, capacidad de entrenamiento y obediencia. Los pastores alemanes destacan como perro policía, perro guardián, guía de ciegos, animal de rescate, etc. Los pastores alemanes son perros sumamente audaces, seguros, sin miedo y uno de los favoritos por excelencia para ser perros guardianes. Es una raza de perro extremadamente inteligente y rápida a la hora de recibir entrenamiento, lo que lo convierte en una de las razas preferidas por la policía. Los pastores alemanes tienen un temperamento calmado cuando están en su hogar, pero reaccionan rápidamente cuando su familia o propiedad se ven amenazados. El pastor alemán es un perro ideal para proteger su hogar. Son perros guardianes muy valientes y afectuosos con la familia, incluso llegan a crear un vínculo emocional muy fuerte con quien convive diariamente. La gran inteligencia del pastor alemán le permite aprender sus labores de manera rápida y además son perros muy tranquilos que se llevan bien con los niños. Aun cuando no son entrenados para ello, un pastor alemán no dudará en reaccionar inmediatamente para proteger a quienes más quiere. Doberman Si posees una gran propiedad y para ti es muy importante protegerla, un doberman será el mejor perro guardián. Esta raza de perro es extraordinariamente ágil y rápida y además es capaz de llegar a un intruso en un corto periodo de tiempo. Los doberman son conocidos como la quinta raza de perros más inteligentes del mundo y al mismo tiempo son valientes, listos y mascotas muy leales. El doberman es un perro guardián por naturaleza que además posee un extraordinario sentido del oído. Siempre se encontrará atento al menor ruido y se presentará en un instante ante la fuente del sonido inusual y por otro lado también es muy obediente. El doberman es un perro muy sensible y afectuoso así como hermoso, pero puede mostrarse muy feroz con quienes considere que estén amenazándolo a él o a su familia, por eso debemos tomar precauciones y enseñarle las órdenes básicas de obediencia. El doberman ocupa el puesto número uno de este top, puesto la función principal de esta raza en sus comienzos fue la de proteger a su creador frente a potenciales asaltantes interesados en la recaudación de los impuestos que solía trasladar. Mundo canino es una serie de videos donde hablo de una raza de perro. Para poder votar de qué raza de perro te gustaría ver en mi próximo video, dirígete en la opción comunidad y vota por tu raza de perro favorita que quieres que hable en mi próximo video. Son seis grupos y una raza por cada grupo avanzará a la final. También puedes votar por cuál video o top te gustaría ver en mi próximo video. En Facebook subo bastante contenido que son los memes y videos de perros que más me encantan. También puedes contactarme en Instagram. Te dejo los enlaces abajo en la descripción del video. Sería de mi agrado que compartieras este video con tus amigos. Espero que les haya gustado y si es así regálame un pulgar arriba. Suscríbete a mi canal para seguir viendo este tipo de video. activa la campanita para estar al tanto a todos los videos que se suban a este canal. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.